Cuando mencionan tu nombre El tiempo se paraliza Son los recuerdos que se quedan bien grabados Imposible se me hace olvidarlo Cuando mencionan tu nombre Vuelve a sangrar esta vida ¿Cómo esconderme y no saber más de tu vida? Porque tu nombre casi a diario me lastima Cuando mencionan tu nombre Sigo vivo pero estoy muerto Y es que casi a diario te pienso Me he convertido en alguien que no soy Cuando mencionan tu nombre Vuelvo a recordar nuestra historia Aferrado a aquellas memorias La lluvia que no deja de caer Cuando mencionan tu nombre Me recuerda que por siempre te querré Y con cariño para ti Como esconderme y no saber más de tu vida Porque tu nombre casi a diario me lastima Cuando mencionan tu nombre Cuando mencionan tu nombre Vuelvo a recordar nuestra historia Vuelvo a recordar nuestra historia Aferrado a aquellas memorias La lluvia que no deja de caer Cuando mencionan tu nombre Cuando mencionan tu nombre Me recuerda que por siempre te querré Vuelvo a recordar nuestra historia Con cariño que no deja de caer